Vamos a adentrarnos nosotros ahora en otra cueva, sí, y esta está en Santomera. ¿Veis ese agujero que hay ahí? Pues me he venido con la Asociación Patrimonio de Santomera para conocer uno de los tantos enterramientos que hay aquí que tiene nada más y nada menos que 5.000 años. Me he puesto cómoda con el uniforme y quieren que suba hasta ahí. ¿Me veis capaz? Pues vamos a intentarlo, ¿no? Madre mía, los retos de Kika no tienen nada que ver con este, con el que me he puesto esta tarde de subir a esta cueva, que bueno, aunque he hecho un poquito de trampa y he subido a Coscaleta el trozo final más complicado, lo he conseguido y aquí estoy en esta cueva que va a ser Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Patrimonio de Santomera. Quien me cuente dónde estamos, que bueno, tenemos Santomera al fondo, qué privilegio, y explícanos primero esta asociación, ¿quiénes sois? Bueno, pues somos una asociación sin ánimo de lucro que comenzamos hace dos años aproximadamente a trabajar y que tenemos como fin poner en valor, estudiar desde el punto de vista científico el patrimonio de Santomera, divulgarlo entre los vecinos, entre los escolares, somos un número de miembros determinados en la Junta Directiva, integrados por profesionales, profesores de geografía e historia, biólogos, profesores de universidad, también tenemos en la Junta, y luego los socios, que son a los que nos debemos y los que nos apoyan todos los proyectos que estamos desarrollando. ¿Y hacéis hallazgos como este que tenemos aquí? ¿Qué cuéntanos? ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en un yacimiento arqueológico que hemos bautizado como las ventanas por los tres arcos que tenemos aquí y que le dan un aspecto de ventanal y que además de ser un yacimiento donde hay una cantidad de materiales de siles procedentes de la Rambla Salada, de cerámica y que además se dan varias fases, varios periodos, desde la prehistoria hasta prácticamente la actualidad, es un enterramiento también, un enterramiento en cuevas. De hecho, la cara sur de la Sierra Orihuela, en la prospección que hemos llevado a cabo, una prospección es una tarea arqueológica que consiste en buscar yacimientos, pasearse por el monte con un método científico, etcétera, etcétera. Y en ella, en ese proyecto que presentamos a la Dirección de Bienes Culturales, al Servicio de Patrimonio Histórico y nos lo autorizó, y que el Ayuntamiento de Santomera nos ha apoyado, evidentemente, hemos llegado a localizar aproximadamente entre 8 y 10 enterramientos en cuevas. ¿Cuántos años? Estos enterramientos, por los tipos que son, por la forma que tienen de enterrar, pensamos que tienen aproximadamente unos 5.000 años. 5.000 años. Y tenemos aquí, Miguel, porque esto hace poquito que lo descubriste, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos un resto de mandíbula, concretamente, y es que en este tipo de enterramientos no se sepultaba al difunto completo, sino que pensamos, por los hallazgos que se han dado en las distintas cuevas, por ejemplo, ahí enfrente tenemos la Cueva del Búho, además allá está el abrigo de la cantera, la Cueva de las Muelas, en todas, en todas, que a todas le hemos ido poniendo un nombre también, en función del hallazgo y de otras cuestiones, lo que se da son restos de partes del cuerpo humano, por ejemplo, aquí encontramos una mandíbula, un resto de mandíbula, en otras se encontró una vértebra, también en otras se encontraron solo falanges de la mano, de una mano, en otras las muelas. Todo de vecinos nuestros, ¿no? Sí, teóricamente son vecinos de Santomera, que en ese momento no era Santomera, ellos no lo conocerían por eso, pero sí que eran gente que vivía aquí. De hecho, aquí hay un poblado que es el Cabezo Mal Nombre, y pensamos que tanto a este yacimiento, las ventanas como el Cabezo Mal Nombre, pues todos estos enterramientos serían población de ese poblado que vivía. Entonces, Miguel, esto podríamos decir que era la casa de esos pobladores que había antes, y pasaban a que hacían vida aquí, ¿no? Hacían fuego, hacían su vida. Sí, este lugar concretamente se conforma de dos espacios, ¿no? Que es este que tenemos aquí, abierto, al aire libre, y una cueva y una cobacha ahí de reducidas dimensiones. Tengo que ver eso, ¿eh? Vamos para allá, porque estos son las, digamos, donde hacían el patio de la casa, la terracica del ático. Además, aquí se está muy fresco. Verdad, pues si corre un fresco y estamos con estos calores murcianos, y parece que de verdad, si el tipo se ha cambiado la chaqueta. Y fíjense que tenemos aquí la cueva, madre mía, qué pasada, de verdad. Ha merecido la pena el esfuerzo de subir a Coscaletas para ver esto. ¡Qué maravilla! O sea, estas vistas que tenemos. ¿Qué tenemos aquí enfrente, Miguel? Eso que se ve ahí enfrente es el Cabezo Mal Nombre, que es el poblado por excelencia, el poblado de mayores dimensiones. También se ve ahí la Cueva del Búho, otro enterramiento, en esa concretamente apareció las manos, la falange de las manos, y luego ya se ven todas las paredes de la Sierra Orihuela, donde se sitúan hasta las ocho o diez restantes enterramientos que hemos localizado. ¿Qué hemos acabado de encontrar esta piedra en el suelo? ¿Esto exactamente qué es? Pues tiene un ojo especial, porque esto es Siles. Este es el material, la materia prima que tenían ahí abajo en la Rambla Salada, y con la cual ellos hacían enterramientos, o sea, hacían herramientas. Por ejemplo, como esta que tenemos aquí, que es un venticulado, y que se empleaba para cortar cualquier tipo de elemento. Curioso, madre mía, cómo se vivía antiguamente. Tecnología apunta a todo, ¿eh? Sí, casi, casi, más que nosotros. Bueno, ¿y aquí dentro qué tenemos? Aquí está la cueva donde imagino que se refugiarían, cuando hacía un temporal o algo, un tiempo más, y un peor clima y tiempo y donde se localizó un enterramiento. Bueno, qué interesante, Miguel, todo lo que nos has contado. ¿Algo que quieras destacar para que sepan nuestros espectadores, ya que estamos en este sitio tan privilegiados? ¿Por qué esto es de privilegiados? Pues la verdad es que sí, que los santomeranos nos tenemos que sentir, bueno, santomeranos y murcianos en general, nos tenemos que sentir privilegiados, como dices, por tener un espacio donde nuestros antepasados vivieron y hicieron sus actividades cotidianas y que, bueno, que esto es imprescindible que se ponga en valor y que se proteja. Y en ello estamos. Yo voy a entrar a la cueva, a ver qué me encuentro por aquí, y llega la peor parte del reportaje, que es la bajada. Así que, por favor, dadme fuerza con la hora que el hambre que tengo. Ya yo estoy aquí, aquí en lo alto, voy para abajo. ¡Gracias!